Padre Ritmo que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre. DJ Pantiro, directamente del inframundo de la salsa. Miénteme, si es lo que estoy pensando, si esta base en sus brazos, hazme creer que estoy equivocado. Miénteme, si ha sido suyo tu cuerpo, miénteme, dime que no, que no es cierto, miénteme, mira que me estoy muriendo de celos. Y reconozco el mal que yo te hice por andar, en aventuras estaba ciego, te pido por favor, te lo suplico. No dejes que el verlo de tu cariño, ahora sé muy bien lo que uno siente cuando se ama. Miénteme, si es lo que estoy pensando, si esta base en sus brazos, miénteme, hazme creer que estoy equivocado. Miénteme, si ha sido suyo tu cuerpo, miénteme, dime que no, que no es cierto, miénteme, mira que me estoy muriendo de celos. Miénteme, si es lo que estoy equivocado, miénteme, dime que tu amor no me has robado, que solamente eres mía, y no te irás de mi lado. Miénteme, 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 Hazme creer que por siempre soy el hombre de tu vida Miénteme Sospecho que algo te pasa Miénteme No quiero quedarme solo Porque cuando hablo contigo No me miras a los ojos Miénteme Para aliviar la duda Miénteme Esta que me tortura Y así sacan de mi mente Esa idea de perderte Miénteme Dime que eso no es verdad Miénteme Dime que es una mentira Siento que yo estoy pensando Son tan solo baterías El inframundo de la salsa Miénteme 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 Vampiro Oye mami Me encantan tus mentiras Uy, tú sí me tocas lo que me gusta Miénteme 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 Quiero escuchar que no es cierto Que otro ha probado tus besos Miénteme Miénteme Sé que tú tienes razón Miénteme Miénteme Solo busco tu perdón Perdóname Compréndeme La música del inframundo de la salsa Dime que no es cierto Dime que no es cierto Que no has estado con él Y júrame Dímelo Dime que no es cierto Que no ha probado tu cuerpo Y júrame 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 Dime que no es cierto Que eres solamente De mía, mía, mía Dime que no es cierto Dime que no es cierto DJ Vampiro